Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Yusha Fardino y hoy vamos a ver un pequeño repaso de la escala de Do armonizada La escala mayor de Do, que es Esta escala que todos conocemos Ya habíamos visto que esta escala, cada nota tiene un color, un acorde diferente Entonces, si yo voy a hacer la escala por acordes, sería Do mayor Luego, el segundo sería un Re O si es muy notorio, que es menor Luego seguiría un Mi, que también sigue siendo menor Luego un Fa, este ya, ya es mayor Luego Sol, también es mayor Luego el sexto grado, que en este caso es Fa menor Ahí, este que tiene tensión, es Si semi disminuido Y otra vez Do Entonces, armonizada en mi escala, suena así Y yo en esto me puedo basar para componer, para acompañar Por ejemplo, si yo estoy en Do Y yo estoy componiendo algo Yo voy a buscar que es hacia donde yo quiero ir Pero por ejemplo, si yo fuera al sexto grado Y luego me voy al cuarto Quinto, ¿no? Una vuelta sencilla, pero yo estoy haciendo los acordes de la escala de Do No voy a hacer No tiene como que mucha coherencia Entonces hay que seguir en esto para componer Y bueno, también nos ayuda para poder armonizar nuestra escala Y hacerla de diferentes formas Un saludo